saludos y bienvenidos les saluda su amigo de siempre pabelloni y hoy estaremos anunciando el ganador el cual se llevará el moto es así que sin perder nada de tiempo vamos a abrir el navegador y estaremos seleccionando el ganador acá como puedes ver esta es mi página mi canal de youtube tengo 1576 suscriptores como puedes ver no hay nada de truco este es mi canal aquí nuevamente les muestro pabelloni network y como puedes ver todos los suscriptores están sencillamente sombreado lo que estaré haciendo es dándole copy a la lista de mis suscriptores acá como puedes ver el primero de ellos con el boricua vamos a darle copy y estaré utilizando este software que se llama random picker que será el que va a seleccionar el ganador así que vamos a poner la lista acá y así de sencillo y ahora vamos a seleccionar el ganador antes de seleccionar el ganador le quiero dar las gracias a todos por ser parte de esta iniciativa en especial a mi amigo condor boricua porque él siempre apoya este tipo de vídeos este tipo de concurso y bueno mis amigos les deseo la mejor de la suerte a todos así que vamos a seleccionar al ganador seleccionamos el ganador y el ganador lo fue mc tutos gameplays así que felicidades me estaré comunicando contigo a través de twitter y te estaré haciendo llegar el moto es gracias a todos por participar esto es todo de mi parte y nos volvemos a encontrar en el próximo vídeo